Buen día, bienvenido Juan. La presidencia del BID, pero me parece que hubo un acontecimiento en los Estados Unidos, un anuncio a propósito de la elección que decidió Joe Biden para conformar su fórmula presidencial que me parece que gana la atención. Pero antes de todo esto, Juan, y en el marco de los refranes que estábamos conversando recién con los oyentes, salió el refrán La Mar en Coche, y alguien recordó que Wilson, tu viejo, tenía una columna con ese nombre, ¿puede ser? ¿Cómo, cuándo y dónde, Juan? Sí, claro, claro, claro. En el inicio de marcha, en el primer ejemplar de marcha, ya aparece La Mar en Coche, en esa época incluía tres o cuatro columnistas con tres o cuatro temas, uno de ellos una crítica irreverente, entre comillas, cinematográfica. Y muy joven mi padre debutó, fue fundador de marcha, o sea, fue del equipo fundador, era muy joven, ¿no? Comparado con figuras de enorme prestigio periodístico que acompañaron a Quijano en el lanzamiento del primer número de marcha. Y durante muchos años escribió en La Mar en Coche la columna de crítica cinematográfica, exacto, sí. Ajá, perfecto, entonces. Bueno, y hablando de dichos también, alguien que siempre está muy atento, en particular cuando vos estás poniendo la mañana en camino, el amigo Sergio Antonov, que además es hincha de mi cuadro de fútbol, mejor dicho, nuestro cuadro de fútbol es el mismo. Gran amigo, además, gran amigo. Recuerda hablando de dichos, bueno, uno que ya se aludió, pesado como sopa de chumbo, pero también manda una guiñada a propósito de no por mucho madrugar se ven vacas en camisón, en una especie de reformulación del histórico dicho. Y el gran y querido y admirado Guillermo Memo Reiman también puso, qué increíble, los dos pusieron el mismo, pesado como sopa de chumbos y también agrega, aburrido, sin gracia, en volante como sinónimo de aburrido, sin gracia, etc. Esta columna nunca fue en volante, así que le metemos para adelante, Juan. ¿Qué lectura debe hacerse de este anuncio Joe Biden? Eligió a Kamala Harris para que sea su compañero. Yo estoy pensando porque después que habíamos, como tú recién explicabas, después que habíamos acordado hablar un poco de la presidencia del BID y en función de los cambios en las perspectivas electorales de Estados Unidos, surgió la noticia esta que de repente es un buen estribo, va en la misma dirección de lo que estábamos pensando. Yo más de una vez he dicho acá en la columna, cuando hemos tocado el tema de las perspectivas electorales en Estados Unidos, que tenía toda la impresión de que no repetía Donald Trump. Pero también he insistido en que quizás más por sus propios errores que por haber un punch, un candidato fuerte, avasallador del lado demócrata. Joe Biden es una persona muy respetada, no hay nada, es más, cuando quisieron enchastrar la cancha, el tiro salió por la culata y mejoró más en las encuestas porque se notó que era una operación de enchastre. Es una figura irreprochable, fue dos veces vicepresidente del expresidente Obama, pero quizás no tenga, es un hombre ya con avanzada edad, con mucha experiencia, pero no tiene esa dinámica juvenil, ni tiene esa pizca de cosas asistémicas que la gente está buscando en cada lugar. No digo que la gente vote contra las instituciones democráticas, pero sí más outsiders, más sabia nueva y cosas nuevas, ¿no? Quizás a Biden le faltaba eso. Yo más de una vez he dicho, va a ser más que pierde Trump a que gane Biden. Creo que junto con un conjunto de, valga la redundancia, de cosas que, de errores y de transgresiones, más que errores, muy fuertes que ha cometido en la última semana el presidente Trump, bueno, Biden irrumpió anoche con una movida de pieza magistral, porque hoy la fórmula presidencial se vuelve muy atractiva con la elección de la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata. Joe Biden ha elegido a Kamala Harris, una senadora en su primer mandato, pero que fue muchos años fiscal general del Estado. Ya fiscal general y ministro de Justicia son el mismo cargo, con dos competencias distintas, ¿no? Una de absoluta independencia técnica y otra como un cargo de gabinete ministerial. Bueno, ella fue fiscal general o ministra de Justicia del Estado de California, pero sobre todo es mujer, es joven, es una mujer de 50 y pocos años, y además es hija de inmigrantes, y es notoriamente de color negro, pero es hija de padre negro, yo siempre insisto que digo negro deliberadamente, no afrodescendiente, porque es como se les gusta denominarse a ellos mismos en Estados Unidos, y de madre intuja, es decir, no es el tipo de inmigrante que elogia a Donald Trump, sino aquellos contra los que ha dirigido todas sus baterías en esta actitud casi que de supremacía blanca que tiene el presidente Trump. Creo que la reacción de la prensa ha sido unánimemente favorable, y desde mi punto de vista le incorpora una cosa de savia nueva, de atractivo importante. Yo más de una vez te he comentado, Ale, que me parecía que esta elección sí era una elección para un candidato del estilo Bernie Sanders. Si vino la pandemia, Bernie Sanders era un candidato que rendía mucho en el mano a mano con estudiantes, con vecinos, con integrantes de alguna iglesia local, o de un centro de vecinos. Obviamente esto después se transmitía por las redes y por la televisión a millones de personas, pero él se estaba dirigiendo a grupitos pequeños, y esa era su cancha donde tenía valor diferencial más importante. Pero eso, al desaparecer con la pandemia, la candidatura de Bernie Sanders se fue desinflando. Yo digo que Kamala Harris bernizanderiza un poco, le da esa savia nueva, esa cosa atractiva, distinta, que estaba necesitando, y que la incorpora a su propuesta el candidato Joe Biden, cuando ya, sin ello, estaba ganando por márgenes bastante importantes. Reconozcamos que yo, más de lo que acostumbro a ser, he sido muy prudente en los pronósticos electorales. Pero acá estamos hablando de que el jueves, al día siguiente, que salimos al aire juntos, el jueves de la semana pasada, Bernie Sanders llamó a las cadenas de televisión ABC, NBC, a los diarios Washington Post y Financial Times, que es un diario más bien conservador, los llamó mentirosos, dice que están en una conspiración para hacer encuestas en las cuales pierde. Pero el mismo jueves sale una encuesta de la cadena Fox, que es una cadena pro Donald Trump, a la cual entonces no le podrá decir que es mentirosa, y da más o menos los mismos guarismos. Que en un promedio, algunos le dan un poquito más, otros un poquito medio, hay una empresa, Real Public Consultants, que hace, no hace encuestas propias, pero va sacando los promedios, y que le da básicamente un 10% en el voto popular, y un 8% en los votos electorales, porque, como hemos explicado varias veces, la elección en Estados Unidos no siempre gana el que tiene más votos, porque es por colegios, por miembros del colegio elector, que son indistintas las reglas de juego de su elección en cada estado. Esto, Ale, es un tema también muy importante, porque California es un estado con muchos votos electorales, y el que gana se lleva todos los votos electorales, y no proporcionalmente. Y la senadora Kamala Harris es precisamente de California. Así que yo creo que esto ha sido un revés muy grande, no ha habido todavía una reacción del presidente Trump, ha tenido días difíciles, el otro día se produjo un tiroteo en las afueras de la Casa Blanca, antes de ayer, el lunes, que le obligó a suspender la conferencia de prensa por meras medidas de protocolos de precaución y de seguridad. Aparentemente es un hecho aislado sin importancia, pero no han sido los días más felices. Trump da la impresión, vaya el juego de palabras, de que se hace trampas al solitario, porque él, por ejemplo, ahora sale a acusar a Putin, el presidente ruso, porque dice haber descubierto una vacuna. El coronavirus es un tema que lo ha obsesionado mucho, y nada de lo que ha hecho ha repercutido favorablemente en la opinión pública, ni siquiera en su base social. Bueno, pero Donald Trump hizo algo peor, porque la Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna rusa todavía no tiene suficientes pruebas como para que ellos la valen. Ahora, existe, ¿no? La patentada existe. Donald Trump salió un día a decir que había que inyectarse alcohol rectificado, y rápidamente el doctor Fossi, que es su jefe del grupo, el Task Force, el grupo de trabajo sobre el coronavirus, salió a decir no le hagan caso al presidente. Es una situación sin precedentes en Estados Unidos. Sale el jefe de Estado a decir algo, y los asesores del jefe de Estado salen a decir no, 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 no le hagan caso, estaba distraído. Bueno, él ha llegado a tener enfrentamientos con el equipo técnico del coronavirus que lo llevaron a decir que no les habla. Ahora, no los echa, ¿eh? No los echa, pero no les habla. Dice, no, no, yo no creo nada. Bueno, ha sostenido que el coronavirus no existe, que todo... Esa cosa tan curiosa, en la cual él insiste, no es una historia del pasado, de que la manera de reducir los casos contabilizados en Estados Unidos para que no esté en la lista negra sanitaria de las Naciones Unidas es reducir el número de test, el número de pruebas, el número de hisopados que se llevan a cabo. Y si lo reducimos a la mitad, vamos a tener la mitad contagiado. Sergio, Sergio, ¿te recuerdas que en realidad se trataba de hipoclorito, no de alcohol? Sí, por el hipoclorito. Lo que pasa es que técnicamente es una bestia, pero en todo caso, un medicamento, una prueba química que los propios asesores dicen, bueno, primero que no tiene ningún tipo de inmunización contra el coronavirus, pero que además, si bien es cierto que Trump lo probó en su propia persona, que también es una cosa rarísima, no es menos cierto que puede tener efectos secundarios negativos, según dice el elenco técnico encabezado por el doctor Fossi. Bien, en medio de todo esto, yo creo que la elección de la senadora Harris es un paso muy positivo, sería la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, pero además sería la primera mujer negra, si la primera mujer sería, además, negra, hija de inmigrantes y con el 50% de su sangre de origen hindú. Es una cosa, bueno, si esos fueran sus únicos méritos, pero además, ha sido una de las portavoces más importantes de la oposición al senador, al presidente Trump, en el Senado de mayoría republicana. Hay algo que ella hizo, hizo un comentario, Juan, y me gustaría preguntarte porque desde nuestra mirada, a mí por lo menos me resulta un poco extraño, porque dice, yo, ella tuiteó una vez designada, ¿no? Elegida. Joe Biden puede unificar al pueblo estadounidense porque ha pasado su vida luchando por nosotros y como presidente construirá un Estados Unidos que esté a la altura de nuestros ideales. Me siento honrada de unirme a él como candidato, como candidata vicepresidente de nuestro partido y hacer lo que sea necesario para convertirlo, y acá viene mi sorpresa, en nuestro comandante en jefe, que es una expresión que ellos usan en forma habitual, ya sé que el presidente es el comandante en jefe, pero es como raro decir, ay, votemos a la calle POU para que sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es como, ¿no? Claro. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ahí hay dos cosas, en primer lugar, algo que muy poca gente sabe y que a mí me gusta insistirlo, el Uruguay, en su tradición republicana y colegiada, etcétera, etcétera, el presidente no es el comandante en jefe. Bueno, no, está bien, es cierto, es cierto, está bien. No, no, pero solamente para hacer la precisión, porque mucha gente no lo sabe, es que la Constitución hace una variable que es meramente formal, porque dice, el presidente de la República será comandante en jefe en acuerdo con el ministro de Defensa. Naturalmente, el ministro de Defensa no nombra al presidente, quiere decir que si el presidente, el ministro de Defensa le dice que no lo cambia, pero digo, creo que es como una señal de que acá no se personifica mucho. En Estados Unidos, no es desde la época en que se instala el concepto del imperialismo y de la intervención y del Estado gendarme, desde mucho antes que eso, desde los padres fundadores de 1776, al presidente se le dice el comandante en jefe. Es una manera de decir, es el que representa al Estado pleno. la adjetivación de comandante en jefe no está vinculada en la cultura americana exclusivamente al belicismo. Algunos lo dirán por belicistas. Entiendo. Pero la tradición del término viene de mucho antes y se usa un poco como expresión de paterfamilia. El presidente es el que manda. Acá, la mayoría de los países cuando el presidente deja el territorio nacional queda el presidente interino y el vicepresidente. En Estados Unidos no. El presidente puede estar en la China, sigue siendo el presidente y si hay que promulgar una ley se la mandan por fax y antes no sé cómo harían esperarían que vuelva. Pero no, 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 no existe eso de ceder salvo, salvo en situaciones límites en las que el presidente no puede ejercer. Por ejemplo, lo operan aunque sea de algo sencillo, de apendicitis, pero está bajo anestesia, ahí sí, asume el vicepresidente. Pero hay un concepto muy paternal de, primero de concentración del poder en la concepción política de Estados Unidos, pero sobre todo de, bueno, es el paterfamilia y bueno, curiosamente se le describe por comandante en jefe, pero no creo que las declaraciones de la senadora Harris hayan estado referido a un tema castrense, sino a cómo se le dice. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente tiene un himno propio. Acá cuando el presidente llega a un lugar se toca, si hay una banda militar se toca la introducción del himno nacional y cuando se va lo mismo. Allá hay un himno al presidente que se llama Hail to the Chief, saludo al jefe, ¿no? Es un poco una, creo que en el contexto de las declaraciones de la senadora Harris está referido a nuestro jefe. Cuando se dice comandante jefe se refiere a las fuerzas armadas, a los marines y a los ciudadanos de a pie. Estaba seguro que vos con el conocimiento que tenés de Estados Unidos ibas a poder interpretar mejor que nosotros esta, digamos, traducción literal. Claro, a mí a veces me chocaba cuando recién me quedé a vivir en Estados Unidos tanta insistencia de comandante en jefe y poco a poco fui advirtiendo que era una manera de decir el jefe, ¿no? la traducción no literal sería el jefe, el jefe de la familia. Bueno, Ale, para ir redondeando, yo digo que todo esto ocurre en un momento, es decir, hoy por hoy todas las encuestas incluso la de las cadenas cercanas al presidente están hablando de que el próximo presidente será Joe Biden, yo creo que esa visión se reafirma con la candidata vicepresidente que ha elegido. Por otro lado no se pueden esperar sorpresas porque el presidente de Estados Unidos va a confirmar al actual vicepresidente que sí que ahí no va a haber. Y por primera vez el presidente empieza a reconocer la hipótesis y la posibilidad, es decir, él cuando argumenta dice porque si gana Joe Biden esto, antes no no consideraba ni como manera de argumentar electoralmente que podía perder la elección. Y todo esto tiene que ver, lo dejo para el final, lo podemos desarrollar más la semana que viene, si no surge alguna otra cosa en alguna otra parte del mundo que merezca la atención nuestra, Ale, esto ocurre cuando empiezan a moverse las piezas de ajedrez sobre un tema que en su momento lo hablamos que es la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID es el único organismo de financiación internacional que no integra los organismos de Bretton Woods formados por Estados Unidos a instancias de Estados Unidos en la posguerra, de hecho nace como un instrumento del sistema interamericano, luego se independiza, tiene países que son exclusivamente donantes, países que son prestadores, países que son receptores de préstamo y países que son las dos cosas. La elección es muy compleja porque cada categoría de país tiene un porcentaje diferente de votos. Pero lo cierto es que por primera vez Estados Unidos, porque me dice la historia, Estados Unidos nomina un candidato, Estados Unidos quiere ejercer la presidencia. Acá en Uruguay es público y notorio que el gobierno bueno, fue uno de los tantos motivos que generó algún porroteo con el ex canciller Pali, Uruguay ha anunciado que va a apoyar al candidato americano. El doctor Sanguinetti, miembro también de la coalición de gobierno, en su momento había firmado una carta junto con otros expresidentes de América Latina diciendo que esto violaba una norma no escrita, pero respetaba siempre de que el país sede no podía presidir. Sería la primera vez que Estados Unidos presida. La pregunta que se plantea ahora la comunidad interamericana es, bueno, aún aquellos que estén de acuerdo con que sea un americano el presidente, ¿vale la pena que sea un norteamericano propuesto por un gobierno que le quedan meses por delante? O si se da ese paso tan peligroso de que sea un norteamericano el que presca pero además preside, no sería mejor que lo propusiera el gobierno que va a venir y no el que se está yendo. No se daría el caso porque ya el candidato Joe Biden ha dicho que le parece un error y una transgresión a una norma ya muy establecida que Estados Unidos no presida el Banco Interamericano de Desarrollo. Más que una norma una tradición, ¿no? Bueno, algunos le llaman norma no escrita, hay cosas escritas que dan un poco a entender, hay una frase que refiere en la carta del Banco directamente a que un país será sede y otros países rotarán en la presidencia. Pero en todo caso, norma no escrita, por algo los presidentes no dicen tradición no escrita, dicen norma no escrita. Bueno, pero eso hay dos bibliotecas de cada lado. Pero lo que sí es importante señalar es que si las elecciones fueran hoy no alcanzarían los votos para que el candidato americano salga. Salvo que México votara lo que a mí me resultaría difícil de creer, ¿no? Hay un acercamiento de México hacia Estados Unidos notoriamente por los problemas que está enfrentando este país, pero hay una vieja tradición de la política exterior norteamericana perdón, mexicana de manifestarse siempre en una posición de fortaleza ante Estados Unidos. Pero si México simplemente se abstuviera, ni siquiera tendría por qué votar al candidato argentino. Con la abstención de México bastaría, es decir, Estados Unidos necesita desesperadamente del voto de México para poder llegar a la presidencia del BID. ¿Qué ha dicho México? Bueno, vamos a abrir un compás de espera y ver cuál es el resultado de la elección americana. Esto hace que cuando se vote de repente no hay candidato norteamericano. Argentina, que tiene el candidato latinoamericano, Gustavo Vélez, es de nacionalidad argentina, se sumó a la posición de México de posponer las elecciones hasta después de las elecciones de Estados Unidos. El problema desaparecería porque no habría candidato norteamericano si pierde el partido republicano. En ese caso, uno se puede preguntar legítimamente si está bien o está mal votar a Estados Unidos por la presidencia del BID es una pregunta, pero hacerlo para que además no se vuelva realidad sería muy peligroso. Yo del fondo de mi corazón desearía que a la luz de este nuevo movimiento de piezas donde la propia Argentina, que es la que tiene el candidato latinoamericano, va como un semipasito al costado, toda América Latina se alinee en esa posición y esperamos tener un panorama más claro antes de tomar una decisión tan trascendente. Mi querido Juan, te mando un abrazo grande, te agradezco mucho y contigo nos reencontramos la semana entrante. Y un abrazo para Sergio si no le tengo que poner un Whatsapp. Ya volvemos con la mañana en camino.